Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar de Erwin, Datamodeler, de la versión 12.0, de la última versión. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, y lo que vamos a ver hoy es un poco este temario que tenemos aquí. Vamos a revisar un poco la última versión, esta versión 12, no en todo lo que trae nuevo, porque trae más cosas. Por ejemplo, ahí comentamos el tema de bases de datos en SQL. Ya tenía muchas, pero incorpora 8 o 9 bases de datos nuevas, incorpora el soporte para Databricks. Por ejemplo, tiene algo que es muy interesante, cuando hacemos bases de datos gráficas, sabéis que tenemos diferentes tipos de notaciones, de formas en que se pintan los gráficos, para Information Engineering, para IDF1X, para Dimensional, para Data Vault. Pues ha incorporado una nueva, que es Graph, que es para estas bases de datos gráficas, y luego hay muchas mejoras muy concretas. Por ejemplo, hay mejoras en los diagramas de Data Vault, cuando hacemos un moderado de tipo Data Vault, o por ejemplo, en bases de datos concretas, pues por ejemplo, para las vistas de Oracle, pues también hay mejoras. Entonces, hay un gran número de mejoras, pero nos vamos a centrar en las que son más generales, en las que no corresponden a una base de datos concreta, que son un poco estas que vemos aquí, estas cinco aspectos. En realidad, bueno, veremos seis, hay uno que está relacionado, seis de estas mejoras, y luego nos vamos a meter con la parte de Data Mart, porque una de las mejoras más importantes, seguramente, o de más trascendencia, es la parte de integración con GitHub y GitLab, y aprovecharemos para hacer una introducción a lo que es el Data Mart, ¿vale?, porque esta mejora de GitHub está pensada para la Azure Workgroup con Data Mart, pues haremos una pequeña introducción a lo que es el Data Mart, echaremos un vistazo a cómo funciona, y veremos la integración con GitLab, así que vamos a ir comenzando, vamos a abrir un modelo, ¿de acuerdo?, sabéis que podemos abrir un modelo directamente, nos venimos aquí a File y abrimos un modelo que tengamos en cualquier directorio o carpeta que está accesible, ¿de acuerdo?, en nuestro ordenador, en la red, en donde sea, o la otra opción es, si estamos trabajando con el MART, es conectarnos al MART, ¿de acuerdo?, y abrir un modelo que esté en el MART. Ya que vamos a hablar luego del MART, pues vamos a ir trabajando con modelos que están en el MART. Yo, por ejemplo, voy a coger este Movies, que sabéis que es un modelo de ejemplo que trae Erwin, ¿de acuerdo?, pero aquí sé que tengo varias versiones de este modelo de Movies, y voy a coger la versión 1, que es la más antigua, la original, que no tiene modificaciones, ¿de acuerdo?, y abrimos este modelo con el que vamos a ir viendo un poco, pues estas mejoras, estas novedades, ¿de acuerdo?, nos ponemos aquí en la vista física del modelo y vamos a ir empezando. El primer punto, decíamos, es sencillo, pero es útil, que es la generación de diagramas, de estos diagramas, los que tenemos en pantalla como documentos PDF, ¿de acuerdo?, es verdad que Erwin contamos con el report designer para hacer informes, que tiene muchos informes, tanto si tenemos la versión Workgroup, como si tenemos la versión Workgroup, contamos con informes, los del MART son para la versión Workgroup, los otros son para la versión estándar, ¿vale?, para informes de modelos, de validaciones, informes, informes para modelos de BMS, etcétera, 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 aparte de que podemos generar nuestros propios informes, pero bueno, aquí ya tenemos plantillas hechas para muchos de estos casos. Esto está estupendo, lo conocemos, es una herramienta que ya lleva bastantes versiones con nosotros y que funciona muy bien. Pero además, se ha incluido aquí, porque en estos modelos, lo que sacamos, en estas informes, quiero decir, perdón, lo que sacamos es la información, todos los metadatos, los objetos de la base de datos, tablas, vistas, funciones, triggers, etcétera, la documentación completa. Pero lo que es el diagrama en sí no está en estos informes y lo que hacemos es sacarlo como una imagen, ¿de acuerdo?, que luego podemos añadir a los informes o no, como queramos. Tenemos dos opciones, simplemente pues coger el actual, el que esté mostrándose en este momento en la pantalla y convertirlo en imagen o de los distintos diagramas que hay, ¿de acuerdo?, pues seleccionar lo que queremos. Por ejemplo, actualmente tenemos estos tres diagramas dentro de este modelo, pues podemos seleccionar los tres o los que queramos de ellos. También tenemos las subjetarias, las áreas de asunto, que tienen sus diagramas específicos y podríamos decir de cuál es en concreto queremos sacar la imagen. Elegir el formato en que queremos esa imagen, si es un EMF, JPG, PDF, etcétera, etcétera. Y una vez decidido qué se va a hacer, le decimos dónde queremos guardarlo, pues documentos, en donde sea, ¿de acuerdo?, y lo guardamos, ¿vale?, y ya lo tendríamos para visualizarlo. ¿De acuerdo?, y añadirlo pues al informe o a cualquier tipo de documentación que queramos hacer. Sabemos que una de las cuestiones importantes y fundamentales cuando utilizamos una herramienta como Erwin, es la capacidad que tenemos para documentar las bases de datos. Un poco dentro de todas estas mejoras que tienen que ver con la interfaz de usuario para facilitar tareas, también se ha incluido la capacidad de ocultar o mostrar objetos que tengamos en el diagrama. Si nos venimos a la pestaña de diagramas, vemos que se ha incluido esta sección de aquí en la que podemos coger y decir, bueno, tenemos efectivamente subject area, en una sagittaria puedo decidir, no quiero trabajar con todo el modelo, quiero trabajar solamente con algunas instancias del modelo que siguen siendo parte del modelo, no es que sean copiadas y llevadas fuera, sino son parte del modelo, pero es una vista específica del modelo, porque para lo que sea voy a trabajar solo con estos cuatro objetos. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos, pero puede ser que trabajando con un diagrama que esté dentro de un área de asunto, con un diagrama en general, no es que queramos hacer un área de asunto para un momento dado, sino que simplemente, por ejemplo, pues para imprimir el modelo o para imprimir una vista del diagrama determinada, podemos, o porque estamos trabajando y tenemos muchos objetos y queremos centrarnos, ¿de acuerdo? En algo concreto, pues podemos decidir, por ejemplo, que seleccionamos un objeto, por ejemplo, aquí selecciono la tabla customer y la oculto. Inmediatamente vemos que aquellos objetos que estaban relacionados directamente con esa tabla les aparece aquí un más, ¿de acuerdo? Un más pequeño que nos indica que hay una relación más, pero que no estamos viendo. ¿De acuerdo? Podemos devolver la vista y devolver a verlo, pero podríamos ir quitando de esta vista, pues para trabajar centrados o para hacer una impresión del diagrama, quitando esto, o incluso podemos decir, quiero quitar, no este, sino este y todos sus vecinos. Los vecinos son aquellos que tienen una conexión directa. Si utilizamos el Height Neighborhood, ¿de acuerdo? Quitamos no solo ese objeto, no solo esa tabla, sino todos aquellos objetos que están relacionados con la tabla. Sabemos que ahora mismo en este diagrama hay más objetos porque vemos estos mases en otros objetos que estaban relacionados o si vemos que hay más relaciones, pero bueno, queremos centrarnos en esto y es lo que queremos trabajar. O podemos devolver la vista de todo y seguir trabajando. ¿De acuerdo? Estos son dos mejoras visuales, un poco para lo que es facilitar las herramientas para trabajar las herramientas de interfaz de usuario para trabajar. ¿De acuerdo? Dentro de lo que serían estas mejoras, pero más en el lado de la productividad, ya esto no es nuevo de la versión 12. Tenemos el Logite Browser, ¿de acuerdo? Que es otra de las herramientas que es bastante reciente, es de las últimas versiones y es una herramienta realmente cómoda y que facilita mucho la ayuda. Y en esta última versión se le ha incluido esta pestaña de aquí abajo, la de la información de los objetos, ¿de acuerdo? El Logite Browser sabemos que lo que hace es que, bien, estamos trabajando gráficamente con Erwin, pero podemos tener una vista del diagrama en donde tengamos todas las tablas con sus campos o las entidades con atributos, claves. Aquí abajo tenemos toda la parte que tiene que ver con índices, las relaciones, ¿de acuerdo? Los tipos de relación de esa tabla, las propiedades generales de la tabla o de una vista, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una gráfica que luego, que también la tenemos en otro tipo de visualización, ¿vale? Que también la tenemos al lado de las propiedades, si queremos, ¿vale? Que nos va indicando el número de objetos que hay con diferentes gráficos que podemos ir cambiando, ¿vale? O utilizar, por ejemplo, 3D. Ok. Y aquí tenemos el código de cada una de las diferentes tablas que vamos utilizando, ¿de acuerdo? Esta vista, que es comodísima, nos da toda la información relativa a la tabla. En esta última versión se le ha añadido esta pestaña donde tenemos de un vistazo, ¿de acuerdo? Pues todas las tablas y vistas que tenemos en el diagrama, los owners de esos objetos, los tipos, el tipo de objeto que son, si es vista, si es tabla, etc. Y los comentarios que tenemos para cada uno de esos objetos. Este se ha añadido, el resto es de las últimas versiones, no es muy antiguo, es bastante moderno y la verdad es que es para, por ejemplo, revisar las características de las tablas que tenemos en un diagrama o los índices, etc., de las diferentes tablas de un diagrama, es una forma de trabajar comodísima, ¿de acuerdo? Otra de las mejoras o de las novedades que tenemos en cuanto a productividad está en el Scheduler. El Scheduler es una herramienta que también lleva muy poquitas versiones, es bastante nueva. Os recuerdo que para que el Scheduler funcione tenemos que ejecutar Erwin como administradores, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues es muy sencillo, es una herramienta que nos permite, voy a arrancar el servicio, ¿de acuerdo? Y es una herramienta que nos permite generar tareas, lo que se llaman tareas core o tareas administrativas. Las tareas core son, por ejemplo, pues hacer una ingeniería inversa o hacer un informe o cualquiera de este tipo de acciones y meterlas en calendario, por ejemplo. Es decir, voy a sacar un informe, voy a sacar un informe, voy a hacer una ingeniería inversa, pues, y la voy a programar. La voy a programar para hoy hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Diría, pues, por ejemplo, ingeniería inversa, en qué categorías las meto, etcétera, etcétera. Bueno, le pondría un horario. Bueno, si quiero hacerlo recurrente y decir, bueno, no, mira, quiero hacer esta ingeniería inversa todos los días, ¿vale? Pero, por ejemplo, que comience, no sé, bueno, o todos los días a esta hora que he marcado aquí o podría marcar a otra hora, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Definiría esa ingeniería, que es lo que quiero hacer, pues, conectarme con esta base de datos, por ejemplo. Un segundito, que parece que, a ver. Ahora sí, nos hemos conectado, ya no habíamos puesto bien el password, ¿vale? Y yo qué sé, pues, contra HR y producción y ventas, ¿vale? Me traigo, pues, todas las tablas y elijo los objetos, etcétera. Bueno, una vez que definiera esta ingeniería inversa, queda programada, ¿de acuerdo? Entonces, pues, para un momento concreto del tiempo, ¿de acuerdo? Aquí entraría la parte de Scheduler y le diría, bueno, definiría el modelo, si hay algún complete compare, etcétera, etcétera. Bueno, y me quedaría en calendario. Podría hacerlo recurrentemente, bueno, hacer todo este tipo de tareas que tenemos que hacer de forma recurrente, pues, o sacar un informe, o hacer un complete compare, o cosas de este estilo, pues, dejarlo ya programado, ¿de acuerdo? Decía que este Scheduler lo tenemos ya desde hace un par de versiones. La mejora que se ha incluido en la versión 12 es, en esta parte, ahora podemos configurar nuestro Schedule. Si tenemos Erwin trabajando en varias máquinas, ¿vale? Supongamos que lo tenemos instalado en cinco máquinas y podemos instalar este Schedule en un servidor y desde este Schedule hacer la programación para las cinco máquinas. Por ejemplo, pues, para una, pues, para una lo que tengo que lanzar es un informe todos los lunes, para otra tengo que lanzar una ingeniería inversa todos los días, para otra tengo que, etcétera, etcétera. Entonces, manejar un solo Schedule como un servicio desde el cual podemos añadir esa programación de tareas para las diversas máquinas que tuviéramos con Erwin. ¿Vale? Esa es una novedad para equipos bastante interesante para, bueno, pues, dejar programadas las tareas generales, por ejemplo, pues, que se hacen de forma recurrente, ¿de acuerdo? Para todo el equipo y no en cada una de las máquinas. Otra de las mejoras que tenemos a la hora de facilitarnos el trabajo. Sabéis que en Erwin trabajamos habitualmente a través de estos editores que nos permiten, pues, bueno, pues, por ejemplo, pues, el editor de tablas. Pues, 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 navegar por las tablas, ir haciendo las modificaciones, pues, darle los esquemas, etcétera, etcétera, bueno, ir haciendo todo el trabajo de datos, metadatos, etcétera, que se realiza con las tablas. ¿Vale? Desde los editores de tablas o de entidades, que sería la versión de la tabla en los diagramas lógicos, se ha incluido este icono para abrir directamente desde aquí el mismo editor, pero para las columnas, pero para las columnas, o si estuviéramos con entidades, para los atributos, el editor de atributos, como estamos con tablas, pues, para el editor de columnas, ¿de acuerdo? Y hacer aquí las modificaciones sobre las, directamente nos lo abre sobre las columnas de esta tabla en concreto, ¿de acuerdo? Y, pues, hacer las modificaciones que quisiéramos sobre las diferentes columnas de la tabla. Directamente, sin cerrar el editor, desde aquí podemos ir trabajando, ir, pues, moviéndonos por las diferentes tablas, ir viendo y haciendo el trabajo directamente sobre las columnas que hacen a cada una de estas tablas, sin tener que ir cambiando. Antes, por supuesto, también teníamos el editor para las columnas, pero lo abríamos de otra manera, yendo directamente a las columnas y abriendo el editor de columnas. Pero, de esta manera, desde el mismo editor de tablas, podemos ir navegando por las tablas y abriendo el editor de columnas para la tabla en la que estemos en ese momento. Y, bueno, es una cuestión de facilitar el trabajo y hacerlo un poco más ágil y rápido. Que, cuando tenemos mucho trabajo sobre un modelo, y tenemos que trabajar sobre muchas tablas, no solo es que sea más cómodo, sino que te ayuda a centrarte y a ir bastante más rápido. No tener que estar cambiando, diciendo, bueno, ahora por qué tabla voy, cuál he abierto, sino directamente, pues, aquí en la lista, te vas a la primera y dices, bueno, si tengo que revisar y tal, pues, ir haciendo el trabajo que sea. ¿De acuerdo? Esa es otra de las mejoras interesantes que tenemos dentro de esta versión 12. También tenemos otra mejora en el tema de copiar objetos de un diagrama. Por ejemplo, tenemos aquí tres diagramas. Bueno, normalmente, cuando creamos un modelo de Erwin, solo tenemos un diagrama, pero que, en realidad, cuando vamos cambiando de lógico a físico, pues, aunque estemos en un diagrama, aunque aquí ponga que es una vista física, bueno, yo lo he previsto para que quede así, para imprimirlo así, etcétera, etcétera. Pero aquí siempre podemos cambiar y solo tenemos un diagrama, pero sabemos que podemos venirnos y crear nuevos diagramas para nuestro modelo. Y, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, venirme aquí y hacer un poco lo que hemos hecho antes. Entonces, cojo Customer, ¿de acuerdo? Y quiero llevarme al diagrama algunos de estos objetos o quiero crear un nuevo diagrama que no sea para este modelo, ¿vale? Creo un modelo completamente nuevo, ¿vale? No, voy a quedar aquí, ¿de acuerdo? Y sobre este modelo completamente nuevo quiero pegar algunas de estos objetos. Cualquiera de los dos casos me vale, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, podemos venir aquí. Y copiar los objetos y volverlos a pegar en el otro lado. Pero ahora tenemos una opción y es que aquí en Home, ¿vale? Aquí en Clipboard podemos copiar también con los vecinos. Esto es, igual que antes cuando ocultábamos o mostrábamos nuevos objetos, es la capacidad de decir, cópiame este objeto y todos aquellos con los que tenga una relación directa. Directa, ¿de acuerdo? Entonces, si hago un copio, una copia con los vecinos y, por ejemplo, me lo llevo a este diagrama y lo pego, ¿vale? Pues me he traído Customer, las tablas que están relacionadas con Customer y alguna vista, un par de vistas que también están relacionadas, ¿de acuerdo? Con esta tabla o me lo puedo llevar a otro modelo y lo mismo. Me llevo no solo. Aquí, como estoy en el lado lógico, no veo las vistas. En este nuevo modelo. Si me voy al lado físico, por aquí me aparece. Ok, pues esta capacidad de copiar con vecinos es para igualmente ayudarnos a que podamos trabajar de una forma más cómoda y más rápida con los objetos de bases de datos dentro del diagrama. No voy a guardar este modelo porque no tiene mayor interés. Este, tenemos aquí un nuevo diagrama que... De momento, bueno, le dejamos con ese nombre, nos da un poco igual, ¿de acuerdo? Podemos venir a las propiedades del diagrama. Si no nos gusta y cambiarlo aquí. ¿De acuerdo? Yo que sé, pues, nuevo diagrama para entendernos. ¿Ok? Y que quede un poco más bonito. Y estas son un poco las mejoras que encontramos dentro del interfaz de Erwin. Las que tienen que ver en Erwin las dividen entre las que son de productividad y las que son de interfaz. ¿De acuerdo? Aquí hay mejoras que son de productividad y mejoras que son de interfaz. ¿De acuerdo? Y son las mejoras de esta versión 12 que tienen que ver con todas las bases de datos, que no son para bases de datos en particular. Y que, bueno, nos facilitan el trabajo con los modelos. La otra mejora importante, o otras cuantas mejoras importantes, tienen que ver con la parte del Latamart. Entonces, nos vamos a ir primero a revisar un poco qué es esto del Latamart y cómo funciona. Y luego vamos a ver las, sobre todo, porque hay dos mejoras fundamentales. Una tiene que ver con la integración de Data Intelligence, que es otra gama de productos de Erwin, que tiene que ver con inteligencia de datos, con los catálogos de datos, glosarios de datos, etcétera, etcétera. Y que esa no la vamos a ver, aunque es interesante, pero que daría para un evento o un seminario sobre Data Intelligence. Pero la que sí vamos a ver que es muy importante es la integración con GitHub y GitLab. De acuerdo, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es el Latamart. Fijaros que antes yo he venido a esta pestaña de Mart, me he conectado y he abierto un informe, que era este, que lo tengo en el Mart. El Mart, básicamente, y que este informe, cada vez que lo salvo, tiene diferentes versiones. Por ejemplo, aquí hemos metido un diagrama nuevo. Si ahora salvo este informe, me dice, oye, vas a tal, sí, venga, pues lo guardo. Me está diciendo, cuidado, lo estás guardando en el Mart. Abriste la versión 1 y la última es la 3. ¿De acuerdo? Porque, ¿qué es lo que me hace este Datamart? Este Datamart lo que me está haciendo es guardarme. Principalmente es para trabajo en equipo. Entonces, hace dos cosas. Uno, guardar versiones de los diagramas, de los modelos, perdón, con los que estamos trabajando. Automáticamente siempre guarda un, cada vez que guardamos un modelo, lo guarda como versión de ese modelo. Y por eso podemos abrir versiones anteriores, como yo he hecho. Y vamos por la versión 3, ya abierto la versión 1. Y claro, ahora, al ir a guardar, me dice, vas a guardarlo, vas a guardar ese modelo, pero es un modelo antiguo, si lo salvas sobre la versión con el mismo nombre, tienes que ver qué diferencias tiene con respecto a la última versión que guardamos aquí, que era la 3, y reconciliar esas diferencias. Y para eso me abre esta sesión de Complete Compare, o que aquí llama de reconciliación de diferencias, que básicamente es que hemos creado un diagrama nuevo en la versión 1, que no tenemos en la versión 3. ¿Qué es este nuevo diagrama? Si yo lo paso aquí, de la versión 1 a la versión 3, lo que voy a hacer es modificar la última versión, que yo he dicho que es que quiero guardarla, entonces lo que voy a hacer es modificar la última versión para que asuma esos cambios. También podría decidir que eso no es lo que quiero hacer. Bueno, en Sagittarias no hay cambios y en las tablas no hay cambios. ¿De acuerdo? El cambio está en los diagramas, en ese diagrama que hemos creado. Si yo ahora lo finalizo, aplico ese cambio a la versión 3, que es nuestro último diagrama. Puedo cancelarlo y hacer otra cosa, que es guardar como y guardarlo con otro nombre, pero no, voy a decirle que sí, que me interesa aplicar ese cambio a la versión 3. ¿De acuerdo? Pues nada, acepto. Ah, bueno, me dice que todavía hay diferencias que necesitan resolverse porque aquí me queda esta. De acuerdo que este diagrama no lo vamos a coger, entonces también lo vamos a pasar aquí, pero queda como que no existe. Y ya creo que no hay más diferencias, ¿no? A ver si... Ah, bueno, el... Hemos dibujado alguna cosa. Creo que ya está. Vale, hemos hecho un otro merge. Me dice que sigo teniendo diferencias, bueno, me da igual, pues ya. No voy a ponerme a buscar cuál es la diferencia. A ver, un segundito. Algún conflicto con la versión, bueno, da igual, no tengo mayor interés. Entonces, para eso tenemos el datamart. El datamart también está en un servidor, perdón, al que podemos acceder. El datamart se instala, nos requiere instalar una pequeña base de datos que puede estar instalada en SQL, en Oracle o en Progres SQL. De acuerdo. De acuerdo. Y instala el servidor. Vamos a acceder. Ok. Básicamente, aquí lo que tenemos es... Bueno, el dashboard yo no tengo nada. Para los usuarios, yo aquí estoy solo, es en máquinas para ejemplos y tal, pero aquí podríamos ir generando los usuarios. A cada usuario le daríamos unos permisos. Tenemos varios roles ya preconfigurados, por ejemplo, el modelador. Pues nos va diciendo, para la gestión del catálogo, ¿qué permisos tiene? Pues el de abrir. Para las conexiones con Data Intelligence, ninguno. Para las librerías, pues depende para, en este caso tampoco, ¿vale? Para el mark, y así vamos viendo, para moderado sí que tiene, para creación, actualizar descripciones, modificar, vistas, borrado, etc. ¿Vale? Según el perfil que vayamos cogiendo, por ejemplo, pues el arquitecto, pues el arquitecto, por ejemplo, para la librería sí que puede renombrar, crear, borrar, etc. Y, por supuesto, podemos ir modificando todos los permisos que tienen los diferentes roles o crearnos roles nuevos, ¿de acuerdo? Crear uno nuevo con los permisos que queramos. Y cuando generamos un usuario nuevo, pues le asignamos un rol con sus permisos, etc. ¿De acuerdo? Luego, tenemos el catálogo de modelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí teníamos este con el que estábamos trabajando que tiene tres versiones. ¿Vale? Podemos generar una versión nueva. Segundillo. Voy a guardarlo. Voy a decirle que, claro, como he cogido la antigua, me pide que lo, que lo, pero bueno, podría hacer un save as, o voy a hacer otra cosa que es abrir, por ejemplo, la última versión, que es la versión actual, la 3, ¿de acuerdo? Y esta, vamos a hacer algún pequeño cambio, pues, ah, bueno, está este diagrama. Ah, claro, es que este tenía un diagrama que ya habíamos creado y que se me había olvidado. Por eso no entendía yo qué estaba pasando. Vale, este nuevo diagrama ya estaba aquí creado. Bueno, pues, por ejemplo, vamos a borrar este diagrama. Ok, y ahora vamos a guardarlo y aquí metemos una descripción. De acuerdo, ponemos unas notas a esa versión. Y si ahora nos vamos, ah, no, pero estaba aquí. Y si ahora nos venimos a... Vemos que tenemos una versión 4 que tiene la nota que acabamos de poner, la fecha, etcétera, etcétera, y, bueno, pues, va quedando disponible. Y siempre podemos volver a una versión anterior haciendo ese conflict-compare para reconciliar los cambios si queremos que sea la última, la disponible, ¿vale? Y si no, pues, guardarla como otra versión diferente, como otro modelo diferente, ¿vale? O reconciliarlo y que sea la última. ¿Vale? Dentro del datamart tenemos nuestro catálogo, pero no implica que no podamos utilizar, desde Erwin, podemos seguir utilizando modelos que tengamos en cualquier carpeta, en cualquier directorio. Estos no van a ser versionados a no ser que los guardemos, los podemos abrir aquí y luego guardarlos en el mart. ¿De acuerdo? Podemos abrirlos en cualquier lado y luego guardarlos dentro del mart, pero si los guardamos fuera del mart, pues, no tienen ni versionado, ni control de acceso, ni nada parecido. Si los guardamos en el mart, vamos a tener ese control de quién accede y con qué permisos. También tenemos la capacidad de meter un estándar de nombre centralizado, de tener control sobre las sesiones que hay abiertas y, bueno, pues, que va ocurriendo en cada sesión. Esta es una de las novedades, pero de momento no lo tenemos configurado, tendríamos que configurar lo que es el conector con el data intelligence, con las herramientas de data intelligence y luego temas de configuración, etcétera, que tienen que ver con la administración del datamart, más que con el uso en sí. ¿De acuerdo? Bueno, para estos, para los que nos serviría el datamart, ya digo, para montarse, para montarlo hay que tener una base, hay que crear una pequeña base de datos que puede ser sobre, pues, una SQL, Oracle o PostgreSQL que tengamos o sobre, es una base muy pequeña, solamente para controlar usuarios, etcétera. Entonces, con una versión express de cualquiera, de Oracle o de SQL o con PostgreSQL que es gratuito e instalado, pues, también nos vale si no tenemos acceso a otra base de datos. ¿De acuerdo? Pero nos facilita todo lo que es compartir y los modelos y crear versiones de los modelos y diferenciarlos, etcétera, etcétera, y establecer qué permisos tiene quien accede a estos modelos. Una de las novedades que decíamos que es muy interesante es la integración con Git. Vemos que aquí tenemos las conexiones con Git. Pueden ser con Git Hub o con Git Lab. Cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? Y podemos tener conexiones tantas como queramos. Le damos un nombre, ya está, por ejemplo, llamado Erwin. Vale, le decimos si es Git Hub o Git Lab, quién es el usuario, el password. Tenemos que introducir un token, ¿de acuerdo? Y ese token nos lo va a dar o Git Hub o Git Lab. Y, igualmente, introducimos un repositorio donde queremos dejar las DDLs y una rama. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en equipo con los modelos, con el datamart, cuando generamos un script para ejecutar en una base de datos, un DDL, ¿de acuerdo? Con un alter o con el esquema completo de la base de datos o con las modificaciones, eso normalmente lo vamos a dejar en una herramienta de trabajo en equipo como es Git Hub o Git Lab. Git Hub y Git Lab son buenos para versionar ficheros de texto. Básicamente, un fichero de código es un fichero de texto, etiquetado, etcétera, con su código, pero es un fichero de texto. Y Git Hub y Git Lab son muy buenos para crear esas versiones comparando las diferencias en esos ficheros. No son capaces, no pueden utilizar esas diferencias en diagramas, por eso tenemos el datamart. Y el datamart no trabaja con las DDLs, trabaja con los metadatos, los diagramas, etcétera. Entonces, tendríamos el datamart para modelos y Git para los DDLs. Obtener un token dentro yo, pues vamos a meter esa DDL, vamos a generar una DDL y la vamos a meter en este repositorio y en la rama master, ¿vale? Hay algunas ramas, pero bueno, nos da igual, es para hacer algún ejemplo. Entonces, vamos a meterlo aquí. Y cómo tenemos el token para la configuración, que esta es la parte quizá que lleva un poquito más de tiempo. En Git Hub y en Git Lab funciona de forma muy, muy parecida, ¿vale? En Git Hub, que es donde estamos ahora, nos venimos aquí, donde tenemos nuestro perfil, y nos vamos a la configuración, a los settings, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la configuración de desarrollador y aquí tenemos la posibilidad de obtener un token de acceso personal. Estos tokens son los que, bueno, que ya los tengo cogido, pero aquí obtenemos un token que son los que permiten la conectividad con el, con el, con nuestro GitHub, con dentro de nuestro usuario de GitHub o de Git Lab, ¿de acuerdo? Y es lo que necesitamos darle a Erwin en la conexión, eso, en qué repositorio y en qué rama queremos meter la DDL, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya una vez hecho eso, es muy sencillo, si estamos en, nos venimos a, bueno, dentro del, tenemos que estar conectados, ¿vale? Obviamente, no, 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 estoy conectado, ¿vale? Y si ahora nos venimos y hacemos, por ejemplo, un alter script o un esquema, ¿de acuerdo? Podemos sacar la DDL, de, bueno, no voy a mirar mucho, de todo. Nos hace este preview y aquí tenemos todo el código para generar esa base de datos. Y vemos que aquí tenemos un, un botón nuevo que es este de el commit to Git. Entonces aquí de las conexiones que tengamos, yo solo tengo una en el Mart, esas que hemos visto hace un momentito, yo solo tenía esta, ¿de acuerdo? Que va aquí, va a la rama master, etcétera, le damos un nombre, por ejemplo, DDL, pues en movies, ¿vale? Vale, le metemos un resumen, un resumen para el commit, yo que sé, pues, modific, bueno, inclusión, nuevo diagrama, ¿vale? Le damos un local path o si queremos salvarlo también en local, ¿vale? Podemos decirle que, por ejemplo, lo queremos meter aquí. Entonces, va a llevarlo, por un lado, a Git, pero por otro lado, guardamos una versión en local, eso es adaptativo. Hacemos el commit, nos dice que, estupendo, te lo ha salvado, ¿vale? Vale, vale, dice que, bueno, nos da recomendaciones muy, muy, con mucha efusión, ¿de acuerdo? Y bueno, ya podríamos generarlo o simplemente ya lo cancelo, porque no quiero generarlo, tengo una copia del script en local. Y si me voy a, aquí, vale, tenemos este creado hace 31 segundos. Y aquí tenemos el código guardado. Y aquí, si estuviéramos trabajando con un GitHub del equipo de desarrollo, etcétera, con el que estamos trabajando con esto, pues tendríamos nuestra DDL y podríamos versionar, etcétera, etcétera, y seguir trabajando. Con lo cual, con esta integración con Git, lo que tenemos es que cuando estamos trabajando en equipo, en el datamart, tenemos el versionado de los modelos, ¿de acuerdo? Y en Git tenemos el versionado de las DDLs, de los scripts. Con esto facilitamos el trabajo en equipo y la seguridad, obviamente, el tener versiones de lo que vamos haciendo, da seguridad, podemos trabajar en un sistema de DevOps, en el que se haga algún tipo de metodología ágil y, bueno, pues vayamos creando ramas para resolver requisitos de negocio. Esas ramas o ese código o esas modificaciones que resuelven ese requisito, pues se versionen en una rama y etcétera, etcétera. Y el DDL vaya, que tiene que ver con la base de datos, vaya, o porque es solamente para la base de datos o porque está incluido dentro de un proyecto de desarrollo de software, pues vaya a la rama correspondiente, etcétera, etcétera. Por supuesto, añadimos todo lo que tiene que ver con seguridad, es muy importante, pero también lo que tiene que ver con aplicación de metodologías ágiles, de procesos de DevOps, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son un poco las novedades principales que tenemos en esta versión 12. Ya digo, hay más novedades, pero son específicas de algunas bases de datos concretas. Pues, por ejemplo, las 8 nuevas bases de datos no SQL o, por ejemplo, en Cassandra, que es una de las no SQLs, pues crear unos modelos sin tener que partir de la desnormalización y cosas de este estilo, ¿vale? Pero ya se refiere a lo de, por ejemplo, soporte de Databricks, que es muy importante, pero se refiere a una plataforma concreta, esta vez en la nube, pero una plataforma en concreto, ¿vale? Pero en lo que tiene que ver a la parte general, a la que hace a todas las situaciones, por así decir, esto sería lo que viene de novedades. Bien, pues si queréis, en el panel de preguntas y respuestas, si queréis incluir alguna pregunta, bueno, os observo que la integración con Git es solo a través del Mart. Entiendo que no hay posibilidades de hacer despliegues a repos desde Erwin sin pasar por el Mart, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando hablas de repos, entiendo que estás hablando de Azure DevOps, que es una opción específica en cuanto a plataformas de DevOps, que es la de Microsoft, la de Visual Studio, vaya. O sea, los repositorios de Azure DevOps, el antiguo TeamFundition Server o Services, dependiendo de donde lo tengamos, en local o en la nube, de acuerdo, se llama repos. Y entiendo que es a eso a lo que te refieres. Claro, depende si repos, los repos de Azure DevOps, pueden utilizar diferentes herramientas de control de código fuente. Pero dos de las que pueden utilizar son GitLab y GitHub. Ahora, pueden utilizar también TeamFundition Control Server, como sabéis, que es el que venía antecesor, que venía heredado del TeamFundition Server. Pero desde hace ya algún tiempo, bueno, Microsoft compró GitHub y la integración de todo Azure DevOps con GitHub es completa. De hecho, ahora mismo, en la versión 2022 de Visual Studio, la integración por defecto ya no es Git, es GitHub. Puedes integrar con Git, por supuesto, con GitLab, con lo que te dé la gana, pero digo por defecto, es la que viene por defecto. Si la integración que haces con defecto es con, en DevOps, es con GitHub, claro que sí, que cuando dejo, le digo que le creo dentro de mi GitHub la conexión, la puedo crear al repositorio y la rama que me dé la gana. Y cuando dejo esta DDL en este repositorio y en esta rama, esta rama y este repositorio es el que tú estás viendo en el repos de Azure DevOps. Si es que estás utilizando GitHub o GitLab o lo que estés utilizando, pero sí en el mismo, ¿vale? Claro, de momento, es verdad que yo puedo salvar la DDL en cualquier lado, en mi propio GitHub o en mi propio Git local y luego subirlo a cualquier otra herramienta, a Azure DevOps, a lo que sea. Y también la integración sería casi automática, pero si queremos hacerla completamente automática, sería con GitHub y sí, sí, perfectamente ese repositorio sería el que se vería, ¿vale? A ver, otra consulta. ¿Tenéis información desde Erwin en su roadmap de futuras releases? ¿Se tiene pensado incorporar BitPacket como Githosting? No, la verdad es que no, no tengo idea de si el roadmap de Erwin incluye BitPacket. ¿Cuál es el tema? Que BitPacket es una herramienta, claro, dirás, GitHub también es una herramienta propietaria porque es propietaria de Microsoft, Microsoft la compró. GitLab también lo es, es de GitLab, efectivamente. Y BitBacket, pues la gente de Atlassian, es muy, muy popular. En principio no lo sé y en el roadmap no hay nada especificado. Bueno, podríamos o puedes hacer una cosa perfectamente y es, aunque no sea tan directo o tan automático, que claro que es muy cómodo que sea así de directo o automático, sí que se puede hacer un proceso con BitBacket, ¿vale? para que cuando lo guardes en alguna carpeta local, la DDL, automáticamente te la suba. Eso es obvio y seguro que lo sabes. Pero automatizado de este estilo todavía no he visto nada en el roadmap ni nada parecido. El script generado a partir del modelo de Erwin se puede definir a cuál base de datos va a ir y cuál es la versión, hombre, claro. Bueno, vamos a ver, pero esto no es nuevo, esto es de toda la vida. Cuando yo estoy creando un modelo, el lado lógico, obviamente, no tiene nada que ver con ninguna base de datos, pero el lado físico, sí. El lado físico, ¿vale?, tiene que ver con una base de datos en concreto y con una versión en concreto. Tenemos muchas y cada vez más bases de datos posibles y yo puedo tener un lógico que es agnóstico en cuanto a la base de datos y luego diferentes diagramas para implementaciones físicas en diferentes motores de bases de datos diferentes, ¿vale? Por ejemplo, podría tener SQL, Databricks o Oracle, o los que fueran, ¿vale? Y, por supuesto, que hay versiones, ¿vale? En SQL, pues tienes desde la 12 en adelante y a sur, ¿de acuerdo? De hecho, una de las cosas más interesantes o más importantes de Erwin es que dentro del lado físico, ¿vale?, cuando estoy generando todo mi modelo, tengo, por ejemplo, este SQL Server y tengo todas las características, aparte de las que tiene en sí generales, estas características son específicamente para SQL Server 2019, que es el que, sobre el que estoy haciendo yo este diagrama. Todas estas funcionalidades tienen que ver con esto. Si yo aquí, y eso es lo que hace que mi modelo pueda ser realmente, no un modelo más o menos estándar, general, un poco para cualquier cosa, sino un modelo real, productivo y para bases de datos reales. Si no, alguna cosa que, bueno, está bien, pero luego el DBA tiene que tocar para que se adapte, porque no es lo mismo una base de datos que otra. Si yo aquí cambio la base de datos y decido que me voy a Oracle, ¿vale?, a la última, ¿ok?, por supuesto me tiene que hacer una conversión de tipos, tiene que hacer muchas cosas, etc., pero bueno, la convierto, ¿vale? Si yo ahora me vengo aquí al modelo, veis que pone target Oracle, las funcionalidades que tengo aquí son diferentes y son características de Oracle. Las generales son generales para todos, ¿vale?, pero estas son características de Oracle y eso es lo que hace que yo pueda realmente no crear un modelo un poco, bueno, pues más o menos un modelo, pero que luego a la hora de la implementación el DBA tenga todo, mucho trabajo por hacer, sino que realmente haga modelos reales para producción. Ok, a ver, ¿hay integración con Bitbucket? Bueno, esto ya lo ha respondido, de momento no directa, no es automática, ¿vale? Sí, la integración, conexión, etc., con GitHub de momento, o con GitLab, de momento pasa por el Datamart. Sí, la última pregunta es, me aclaras, la pregunta de antes de los repos era porque veo que si no te conectas al Mart no hay posibilidad de conectar con Git, efectivamente, esto tiene que ver con la versión que tiene Mart. Hombre, si no tienes Mart, la otra es guardarlo en local, en una carpeta que sea una carpeta de Git, ¿vale? Yo cuando, si no tengo Mart, lo que puedo hacer es directamente cuando yo guardo, ¿vale? Lo guardo en una carpeta, la que sea, bueno, estoy guardando en el Mart, no quiero guardar en el Mart, quiero guardar en lo que sea, ¿vale? Lo puedo desconectar o puedo hacer un online, bueno, no voy a hacer nada, pero podría guardarlo, por ejemplo, salvarlo como y llevármelo aquí y que esta forma una carpeta de mi Git, etc., 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 etc. Un pequeño script con PowerShell o con los comandos de Git y, bueno, pues mandarlo a, pero vamos, podría, esta carpeta podría ser una carpeta de Git local. Sabéis que Git tiene la, Git en sí tiene la ventaja de que tenemos repositorio perfectamente local con ramas, con todo y luego decidimos cuál subimos al conjunto, al repositorio conjunto y de qué manera. Pero si estamos trabajando con Azure DevOps de Microsoft, incluso, bueno, aparte de que tendríamos PowerShell y todo esto para hacer, para automatizar más las tareas, pero en el mismo momento de guardarlo dentro de una carpeta que esté considerada que es de Git, podría iniciar un proceso, pues, de hacer el commit, de hacer un, yo no sé, un pull request o algún tipo de operación con ese fichero. Pero la integración aquí directa es con Mart. Pues, si no hay más consultas, agradeceros mucho el haber pasado, bueno, una horita viendo las novedades que ha traído esta versión 12. Está muy bien, está, la verdad es que es un gusto ver que cada seis meses o más o menos le van mejorando cosas, van añadiendo cosas. No hemos visto todo porque hay cosas muy particulares de algunas bases de datos o, bueno, obviamente las actualizaciones de las bases de datos de siempre, pues, se va actualizando siempre a las versiones más actuales de las bases de datos, etcétera, y a las nuevas que se van incorporando. La verdad es que los conectores de Erwin son una cosa bastante excepcional. Pero, bueno, como decía, agradeceros la asistencia y si tenéis cualquier consulta, cualquier tema, ya sabéis que, bueno, donde localizarnos, podéis mandar lo que, si podemos ayudaros, pues lo intentamos. En algunos casos, sabéis que contáis con soporte técnico de embarcadero, perdón, de Erwin, disculpad, me equivoco de fabricante, de Erwin, y que las consultas así más de tema técnico podéis remeterlas directamente. De hecho, desde aquí, desde el propio entorno, aquí, ¿vale?, en el Help, podéis, bueno, esto de comprender cuál es mi soporte y directamente ir aquí a soporte técnico y meter una, abrir un ticket, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, si podemos ayudaros, ya sabéis que nos podéis mandar también a nosotros lo que queráis. Ok, pues, muchas gracias y espero que nos veamos en los siguientes webinars. ¡Gracias!